Hola, ¿cómo están? Pues bueno, ya estamos aquí en San Francisco. Nos venimos manejando en un Prius V desde Los Ángeles. Hemos pasado súper, súper, súper bien. Hemos estado de turistas conociendo la hermosa ciudad de San Francisco. Estamos aquí en Outside Lands. Yo ya tuve la oportunidad de tocar en este festival hace dos años y está increíble. El Camaracru. Pues estamos terminando nuestro primer día en Outside Lands. La pasamos increíble. Vimos a muchísimas bandas que tenía muchísimas ganas de ver. Y pues ya nos vamos a descansar porque mañana nos queda todavía otro día de ver mucha música. Buenas noches. Chao. 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 Gracias por ver el video.